Formación de las Asambleas de Dios. El avivamiento se extendió rápidamente y muchos pentecostales reconocieron la necesidad de una mayor organización y transparencia. Los padres y las madres fundadores de las Asambleas de Dios se reunieron en Hot Springs, Arkansas, del 2 al 12 de abril de 1914 para promover la unidad y la estabilidad doctrinal, establecer una personería legal, coordinar la empresa misionera y establecer una escuela de entrenamiento para el ministerio. Estos fundadores constituyeron el primer concilio general y eligieron a dos funcionarios, Eudorus N. Bell como presidente, título que más adelante se cambió a superintendente general, y J. Roswell Flower como secretario, además del primer presbiterio ejecutivo. Los aproximadamente 300 delegados del primer concilio general representaron una diversidad de iglesias independientes y redes, entre ellas la Asociación de Asambleas Cristianas en Indiana, la Iglesia de Dios en Cristo, y en unidad con el movimiento de la fe apostólica de Alabama, Arkansas, Mississippi y Texas. Poco después, los líderes enfrentaron una disputa doctrinal. El abandono de la teología trinitaria tradicional en favor de una visión monárquica modal de la divinidad también llamado el Nuevo Asunto o la Teología de la Unicidad. En 1916, el concilio general aprobó una declaración de verdades fundamentales, que afirmaba la ortodoxia trinitaria. Desde el principio, el evangelismo y las misiones han sido centrales para la identidad de las Asambleas de Dios y han dado lugar a un crecimiento continuo en el país y fuera de él. En el 2014, las Asambleas de Dios informó una circunscripción en los Estados Unidos de 3.146.741 adherentes, 12.849 iglesias, y 36.884 ministros. El concilio general apoyó a 2.847 misioneros y asociados que trabajaban fuera del país y en comunión con la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios. El número de adherentes a nivel mundial ascendía a más de 67 millones de personas. Los agresivos programas misioneros de la iglesia se han diseñado para establecerse en todos los cuerpos eclesiastes nacionales autosustentables y autopropagables. Los ministros y líderes reciben capacitaciones en 2.378 escuelas bíblicas y programas de extensión en diversas partes del mundo. Las Asambleas de Dios han endosado colegios bíblicos, universidades y un seminario en los Estados Unidos. La Oficina Nacional de las Asambleas de Dios se encuentra en Springfield, Missouri. La Oficina Nacional incluye un edificio administrativo, Gospel Publishing House y el Centro Internacional de Distribución. Gospel Publishing House, el departamento de impresión de la iglesia, despacha por correo más de 6 toneladas de literatura evangélica cada día.